La comida peruana La comida peruana La comida peruana ¿Cómo te sentirías? Muy mal, muy mal Porque aparte están insultando la comida O sea es nuestro ¿Qué te puedo decir? Es nuestro patrimonio ¿Qué sentiría usted? Le pego Le pego, pego Le pego Y si es chileno Le pego y lo mato Bueno, hoy en Radioambulante Nos vamos a arriesgar a que nos peguen Nuestra historia se llama Contra la gastronomía peruana Vamos a explorar dos casos Y conocer a dos personajes Que se atrevieron a insultar la comida peruana Porque creo que revelan algo Sobre nuestra idiosincrasia Y porque creo que demuestra Que quizás algo ha cambiado Y para que nadie me acuse De tener poco orgullo nacional Pues arranco con una aclaración Me encanta la comida peruana O sea que no jodan Ok, entonces Hace tres años en Lima Se publicó una novela llamada Cocinero en su tinta Este es su autor Gustavo Rodríguez Además de ser escritor Gustavo hace consultorías en comunicación Por lo tanto entiende muy bien Lo del marketing En el caso de su novela La editorial había optado Por venderla así La primera novela Peruana Este Dedicada A nuestra gastronomía ¿No? Algo que no le gustó para nada Porque era una forma muy Muy Tonta de encasellarla Porque mi novela No va de eso Pero se entiende de alguna manera ¿No? El personaje principal Era un cocinero Y si bien este detalle Era solo un pretexto Para una historia más íntima Pues para el marketing Funcionaba Y bueno Esa nota de prensa De la editorial Llegó a manos de otro escritor Mi nombre es Iván Taiz Soy un escritor peruano Y un Bloguero Fanático Vivo En En Lima En esa época Iván escribió un blog de literatura Para el diario español El País Entonces Yo hice un post A propósito No del libro Que en ese momento No lo había leído Sino a propósito De cuánto tiempo Debería pasar Antes de que un fenómeno Se convierta en literatura El fenómeno Al que se refería Era la fascinación Con nuestra comida Era el 2012 Y estábamos en proceso De convertirnos En un país Obsesionado Con la gastronomía Llegaba a niveles Francamente caricaturescos ¿Recuerdan al chef De la cárcel Que les mencioné? En fin Ese era el tema Del post Y me preguntaba Si este supuesto boom De la gastronomía peruana Podría ser Dar Originar Obras literarias Tan rápido Digamos Pero aparte de esta pregunta Literaria y teórica En su post Iván confesó algo grave Que la comida peruana No le gustaba mucho Y no lo dijo De la manera más bonita Tampoco Dije varias cosas Que sonaron muy mal Como que la comida peruana Es indigesta Que es un petardo De carbohidratos al cubo Y que en general A mí me gustaba mucho más La comida italiana Y que no me parecía Que la comida peruana Fue la mejor del mundo De ninguna manera Y que ni siquiera Estaba agradecido Por este supuesto boom Gastronómico Y entonces Lo escribí eso en la noche Y me fui a dormir Y al día siguiente Apareció Muchas personas Que comentaban el texto Como 20 personas Y algunos likes Y yo pensé Que eso iba a quedar ahí Gustavo también lo vio Yo estaba regresando De un vuelo De Bogotá a Lima Después del Hey Festival En Cartagena Cuando abrí mi Facebook En el aeropuerto Y vi que Iván me había etiquetado En una nota Aparentemente Era un enlace A su pose En el blog En el país Lo leyó rápidamente Y nada Gustavo se subió al avión Y mientras estaba en el aire Todo cambió Un periódico limeño El Comercio Publicó un enlace al blog Con un titular alarmante El escritor peruano Dice que la gastronomía Peruana es mala En España Que o sea Ese es el momento En que empieza La historia verdadera El comercio es el periódico Más importante El Perú El más leído Y con ese blog Iván y sus comentarios Sobre la comida peruana Se volvieron noticia Muchos lo interpretaron Como una crítica Al libro de Gustavo También Y por lo tanto El autor Se vio involucrado En esta vaina Cuando ya aterrizo En Lima Es cuando ya empiezo A ver O sea Unas pocas horas después Ya empiezo A ver el apanado mediático Contra Iván Entonces Ahí ya me di cuenta De que Lo que había dicho Iba a ser Iba a ser tomado De una manera Mucho más grave De lo que realmente Era para mí Es más Me empiezan a llamar De canales de televisión Me empiezan a llamar De radios Me empiezan a llamar De diarios Además de los comentarios Controversiales de Iván Supongo que los medios También querían crear Una pelea Entre los dos escritores Yo trataba de entender Que era lo que Estaba ocurriendo ¿No? Yo no soy un cocinero No era una crítica Gastronómica Era una opinión De alguien Al que la comida peruana Le parece indigesta Digamos Pero ya no había Marcha atrás Si en Perú Existiera la ley De la guillotina Y este Y el pobre Iván Hubiera sido Aguillotinado ¿No? Este Y fue Fue terrible ¿No? Desafortunadamente Gustavo No exagera A los medios Les encanta Este tipo de historia ¿Quién demonios Entonces Es él? Él Es Iván Tay El peruano Sin gusto Que odia A la comida Peruana Les encanta Crear un enemigo Para mí Es un resentido Gastronómico Un resentido A mí Personas que estaban Acostumbradas A comer Huevito frito Purecito Y arrocito Salió en las portadas De varios diarios populares Y en las redes sociales Se han creado grupos Como yo también Odio a Iván Taiz Por hablar mal De la comida peruana Iván Taiz Deposita tus palabras En el water Traidor terrorista De la gastronomía peruana Cómete esta A ver si te indigesta Chef reconocido Salieron en la televisión Para insultarlo Le invitaría un ceviche Con ají pipí de mono Para que le pique bien Y siente realmente Que algo le pique Cuando entra y cuando sale Quizá esto Le haya producido a él Mucha más fama De la que tenía Yo no lo conocía ¿Qué dice Alfredo González? Bueno yo creo que Cuando me enteré De este señor Lo primero que hice Fue entrar a Google Al buscador Y bueno La welquipe es así Chiquitita Entonces este Es un pata que se ha querido Hacer conocido Él vive en España Él parece que no ha ido A tapear Eso Justamente eso te iba a decir Entonces lo curioso Es que ellos llegaron A la conclusión De que yo vivía en España Supongo porque el blog Se había publicado en el país En uno de los programas De comedia más populares Del Perú Lo imitaron Con un leve Dejo español Hoy día tenemos Un invitado muy especial Directamente llegado Desde España El escritor peruano Talibán Taiz Buenos días Talibán Buenos días Mi estimado Beto Pues hombre La verdad que Esto debe ser La única vez En la historia En el que Un escritor Es imitado En un programa De humor En el Perú Este es Diego Salazar Crítico de restaurantes Periodista Amigo Fui a Diego Con mis dudas Es que Si Todo este episodio De Iván Me dejó muy confundido ¿Qué importancia tiene Que a un ciudadano peruano Le guste o no La comida de su país? ¿A quién le importa? Pues Aparentemente A los peruanos ¿Pero por qué? Esa es la pregunta Medio bromeando ¿No? Es muy sencillo Somos muy malos Jugando al fútbol ¿No? Entonces Necesitamos Lo que tenemos No sabemos jugar fútbol Bueno Pues tenemos la cocina ¿No? Para compensar Y lo que dice Es medio en chiste Claro Pero como muchos chistes Tiene algo de cierto Me lo dijeron muchos Míralo de esta manera ¿De qué se construye El orgullo nacional Hoy en día? ¿En América Latina? ¿De nuestra naturaleza? ¿Nuestros paisajes? ¿Nuestros monumentos? Supongo Felizmente Felizmente ya no armamos Guerras entre países vecinos Sino que resolvemos Nuestras broncas Sudamericanas En la corte internacional De La Haya O en los estadios De fútbol Y por años Los peruanos Hemos sufrido En la cancha Mientras tanto Fuera de ella ¿Qué se conoce De mi país? Guerra interna Políticos ineptos O corruptos O más bien Ineptos y corruptos Y hasta hace relativamente poco Una economía Que no despegaba Entonces cuando encontramos Algo Que hacía que la gente Cuando dijese Perú Lo primero que se les venía A la mente No era Abimael Guzmán Ni Fujimori Sino un ceviche Nos aferramos a eso Como un náufrago A una balsa ¿No? En otras palabras Nuestra comida Se ha convertido En nuestra marca Y leerle sus derechos Como peruanos Ustedes son de Perú Tienen derecho A comer rico Este es audio Del primer comercial De la exitosa Campaña publicitaria Marca Perú Puede que hayas visto El logo La palabra Perú Con la P en espiral Se estampa en todo Baberos de niño Gorros Calzoncillos En el spot Un grupo de cocineros Músicos Figuras públicas Peruanas Va a un pueblo estadounidense Llamado Perú Y les enseña A los residentes Qué significa ser peruanos Huancaina 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 En fin En el caso de Iván Sus comentarios hirieron Nuestro orgullo patrio Si nuestro lugar en el mundo Depende de que a los extranjeros Les guste nuestra comida Entonces, claro Lo que dice Iván Es un atentado Contra la nación Le pregunté a Gustavo En qué momento sintió Que este escándalo Había tocado fondo ¿Sabes cuándo? Cuando un cocinero Acá Peruano Enarboló su cuchillo Y dijo Ese hijo de puta Si lo veo Lo mato Entonces terminó así Un mes de bulla De bullying mediático Muchas entrevistas Rechazadas por Iván Un par Aceptadas por Gustavo Tratando de defender A Iván Teorías de conspiración Soltadas por muchos Alegando que todo Era un montaje Algo preparado Entre los dos escritores Para vender más libros Un escandalete más Pero entonces Pasaron un par de años Y apareció este señor Mi tocayo Mi amigo Daniel Tittinger O Tittinger Oye A veces digo Tittinger Y a veces digo Tittinger Dependiendo Mi estado de ánimo No sé No sé Realmente te lo juro Que no sé Cómo se pronuncia Bueno Yo lo conozco Como Tittinger Somos amigos Desde que trabajábamos Juntos en la revista Peruana Etiqueta Negra Es cronista Editor Y ahora dirige Un diario deportivo Y algunas revistas En Lima En agosto del 2014 Estaba terminando un libro Algo que me consta Que no es nada fácil Y como para romper La monotonía del trabajo Y nada Uno a veces Se para Y hace flexiones O prende la televisión O O entra al Facebook Bueno A mí se me ocurrió Hacer una portada De un libro inventado Buscó una imagen Chistosa Y encontré Dos cuyes Follando Un cuy es Pues se dice Guinea pig En inglés Cobaya Conejillo de India Se dice en otros países Como un hámster grande Este Es una mascota Pero en Perú Y en varios países andinos Se come Delicioso Dicho sea de paso Bueno Y estos dos cuyes No solo estaban posicionados Como en un acto sexual Sino que estaban En una sartén Fritos Cocinadísimos Una imagen que le pareció Perfecta para un libro Que decidió titular Contra la gastronomía peruana Y nada Tittinger lo lanzó A las redes A Twitter específicamente Y no pensó mucho más En el asunto Pero Al rato Entro al Twitter Y veo que la cosa Había explotado Bueno Tampoco hay que exagerar No estamos hablando De que fue tendencia mundial Y nada por el estilo Pero si se estaba Compartiendo bastante Y dos cosas para notar Nadie parecía dudar De que el libro Fuera verdadero Y a diferencia De lo que le pasó A Iván dos años antes A Tittinger Todos se lo celebraron Y recibía pues este Como elogios Por ese acto Tan suicida En un país como este La política La economía El vecino Cómo se viste Tu hermana Cómo maneja Tu esposa Todo En verdad Está permitido Criticar todo Menos la comida Todo esto A Tittinger Le pareció divertidísimo Y ahí viene lo raro Daniel Porque como vi Que tuve apoyo De mucha gente Como vi que la gente Me decía Bien Bien que critiques La comida peruana Sentí Que había peruanos Que estaban hartos Hartos Según Tittinger De la propaganda De esa imagen Falsa de un país Donde todos comen rico Donde cada almuerzo Es un espectáculo Hartos de nuevos restaurantes De chefs Que te venden El mismo plato Que te hacía la abuela Cada domingo Pero en una porción chiquita Y a 50 dólares Hemos hecho De los chefs Nuestros ídolos La gente se toma selfies Con sus platos de comida Llegan los turistas Solo a comer Al Perú Y según Tittinger Yo creo que la gente Se empachó Ya Ya mucho Ya Mucho de comida En un país Que se muere de hambre Entonces con ese espíritu crítico Tittinger decidió Seguir con su broma Lo siguiente que hice Fue Este Dejar mi libro De verdad A un costado Y empezar A A crear este libro De mentira En pequeños capítulos En mi facebook Los posteaba Como si fueran Adelantos de su libro Los escribía en su auto Rumbo al trabajo Mientras estaba estancado En el tráfico Horroroso de Lima Los escribí en mi celular Daniel O sea Nadie puede escribir Nada serio En su celular En el primer capítulo De este supuesto libro Criticaba abiertamente A un chef peruano Inventado Claro Que para estar más de moda Había En vez de aderezar el cuy Lo que había creado Era El anticucho De hamster Para empequeñecer Y para francesar El cuy ¿Te das cuenta? Y la gente me creyó Es impresionante La gente me decía Oye te felicito Por el libro Que increíble Que asco Yo no podría comer hamster Pero bueno Ponía cosas cada vez Más absurdas En su muro de facebook Con cada post Asumía que la gente Se iba a dar cuenta Que todo era un chiste Pero nada Y comenzaron a llegarme Inbox ¿No? De diarios De Chile Un país con los que tenemos Ciertos conflictos idiotas De España De México Y del mismo Perú Que querían publicar Adelantos de mi libro Y Titinger rechazaba Todas las entrevistas Todas las peticiones En el siguiente post Revelaba que Uno de los platos Emblemáticos De la comida criolla La papa la huancaina La había creado un chileno Esto era como para Para hacerlo más polémico aún Y sin embargo La gente lo creía Y seguía De ahí Hice un elogio De la panza peruana La barriga nacional Que crece En estos tiempos de boom Este Me seguían llegando Consultas al inbox A mi correo Para pedirme adelantos Hasta que soltó una bomba Que el libro No podía salir El libro de mentira El libro contra la gastronomía Peruana Porque había sido vetado Por el lobby gastronómico Que controla el país Y la gente Se indignó La gente dijo ¿Cómo es posible Que los chefs Este Puedan censurar un libro? Pero había una salida Publicaron en el extranjero Después dije Que mi libro Como había sido censurado En el Perú Por el lobby gastronómico Controlado por Gastón Acuri Y sus huestes Lo iba a publicar La prestigiosa editorial Galimard En Francia Traducido al francés A ver Galimard La misma editorial francesa Que publica Borges Cortázar Y Vargas Llosa Iba a publicar un libro Cuya portada Era dos cuyes fritos En un acto sexual Eso lo dije Eso lo puse Para que por fin Se dieran cuenta Que era ridículo Era una mentira Y me dejaran vivir en paz Y terminar mi libro De verdad Y sin embargo Me felicitaron Por publicarlo en Francia Y por tener el valor Y el coraje De decirlo Fuera de nuestras fronteras Lo cual sorprende ¿No? Iván dijo lo mismo Más o menos En las páginas De un periódico español Y casi le quitan La nacionalidad peruana Ahora Titinger Publicaba su libro Falso en Europa Y lo apoyan Era momento de pedir La ayuda de los amigos Este es otra vez Diego Salazar Para mí Era obvio Que era una parodia Luego me he dado cuenta Que para mucha gente No lo era Y yo me enteré En Facebook Y de nuevo Gustavo Rodríguez Y de frente Les peté ¿No? Hoy nos está jueveando ¿No? Y me dijo Sí cuñado Sí Pero tú no sabes Me acaban de llamar Un periodista De España Y otro de Chile Y no sabes Toda la bola Que se ha formado Gustavo y Diego Se convirtirían En cómplices De esta broma Y fue en ese momento En que le dije Pucha Sigamos ¿No? O sea Sigue Y ahí él me pide Que haga un prólogo Falso Mejor dicho Un prólogo real Para un libro falso Y lo hizo Y es lo mejor Que ha escrito Diego En su vida En el texto Diego se imagina Qué llevaría A un periodista Como Titinger A cometer Este acto suicida Y atentar Contra la maquinaria Del boom Gastronómico peruano Su conclusión Odio Así de simple Odio Con ese odio Con esa bilis Que escupe En estas páginas Me psicoanalizó Diego En este prólogo Pero así Un psicoanálisis Freudiano El cronista Devenido En ensayista No está Sino sacando A relucir Una poco saludable Envidia del pene Y así acababa Y así acababa el prólogo Entonces yo dije Bueno ya Diciendo que esto Es de envidia del pene Y a nadie lo va a creer Claro En estas bromas Siempre va Increciendo El nivel de ridículo Y de absurdo Y sin embargo La gente Lo creyó No solo le creyeron Y de hecho Había quien me insultaba En el muro de Daniel Diciendo que yo No había entendido El libro Libro que ellos No habían leído Porque no existe Entonces Yo era como No puedo creer Que la gente Siga creyéndoselo Cuando es cada vez Más absurdo Y más evidente Que es una broma Yo creo que Una característica nacional Es que tenemos Muy poco desarrollado El sentido De la ironía Es posible Mejor dicho Se me hace difícil Negarlo Mi esposa colombiana Seguro que está de acuerdo Pero bueno ¿Cómo terminar Con una broma Que se les iba a salir De las manos? Recordemos que Tittinger estaba A punto de acabar Un libro de verdad Un libro que venía Trabajando años Y su preocupación Era la de cualquier Escritor Que nadie lo leería ¿Qué pasaría Si el mundo se enteraba De que este libro De gastronomía Era falso? ¿Qué impacto Tendría rechazar Tantas entrevistas ahora Si en menos de un año Estaría con un libro Real bajo el brazo Buscando que los medios Le presten atención? Gustavo Rodríguez Que es una de las personas Que escribió Uno de estos textos Para la contratapa De mi libro En Gallimard O sea Gustavo Iban a tener que Traducirlo al francés También Este Tuvo la magnífica idea De hacer una presentación De libro Y que Y que toda esta broma Terminara En Presentándose En un restaurante Se anunciaría Como una presentación De libro Y hasta se mandaría Imprimir ejemplares Con las páginas En blanco Buscarían a un chef Que lo presentara Se armaría un show Pero Tittinger Pensó en su libro De verdad Y dijo No Y haría demasiado Se retiró Hice un post final Un capítulo final En mi Facebook Que lo titulé A la opinión pública Y confesó todo De principio a fin O sea Yo no era Ni un kamikaze Ni era un tipo valiente Yo seguía siendo el tipo Con el colesterol altísimo El come pescado al vapor Y papas ancochadas Te das cuenta Ya le daba pena Abusar de la ingenuidad De la gente Que se creía algo Tan inverosímil El libro no existía Nunca existió Pero si mucha gente creía Sería por algo ¿No? Querían creer Querían creer Que alguien se atreviera A decir lo que ellos pensaban Y creo que es eso Finalmente Digamos Mi mensaje a la nación Si se puede De alguna manera O sea Este Me encanta Ser peruano Pero Yo creo que es Insensato Haber Armado La identidad nacional En base A un plato de comida ¿No? Eso no se puede Eso está Yo creo que eso está mal El evento Esa presentación del libro Que nunca se hizo Iba a ser algo especial Recordemos que Gustavo El novelista que estuvo Al centro de la controversia De Iván Es además consultor De comunicaciones Se imaginaba algo grande Un chiste Cuyo eco Nos obligaría a pensar Sobre esta obsesión nacional Le pregunté Si le daba tristeza Que nunca se hubiera hecho Que el chiste Haya quedado trunco Me dijo que no Pero hubiera sido El making of De lo que fue Una broma Este Que muestra Cómo estamos Como país Con respecto a este tema ¿No? Pero finalmente Quien está haciendo eso Eres tú pues Supongo que sí Y quizás Tittinger se salvó Quizás si la misma gente Que amenazó a Iván Se hubiera enterado Hubieran afilado Sus cuchillos Contra él Quizás Pero de pronto no De pronto en dos años Algo ha cambiado Sí Yo creo que la gente Está dispuesta A que en una mesa Alguien diga No me gusta Y es muy probable Que nadie agarre un cuchillo Y lo asesine O sea Hay altas probabilidades De que eso no pase Hace cinco años Eso hubiera pasado Y quizás esto Se puede llamar Progreso 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 Esta es la realidad, y hay otra realidad, algo que me ha quedado muy claro, que si alguien habla mal de nuestra comida, no siempre reaccionamos bien. Si alguien llegara a insultar la comida, ¿cómo te sentirías? Muy mal, muy mal, porque aparte están insultando la comida, ¿qué te puedo decir? Es nuestro patrimonio. ¿Qué sentiría usted? ¿De pego? Le pego, le pego. Y si es chileno, le pego y lo mato. Bueno, hoy en Radio Ambulante nos vamos a arriesgar a que nos peguen. Nuestra historia se llama Contra la Gastronomía Peruana. Vamos a explorar dos casos y conocer a dos personajes que se atrevieron a insultar la comida peruana, porque creo que revelan algo sobre nuestra idiosincrasia, y porque creo que demuestra que quizás algo ha cambiado. Y para que nadie me acuse de tener poco orgullo nacional, pues arranco con una aclaración. Me encanta la comida peruana. O sea que no jodan. Ok, entonces, hace tres años en Lima se publicó una novela llamada Cocinero en su tinta. Este es su autor, Gustavo Rodríguez. Además de ser escritor, Gustavo hace consultorías en comunicación, por lo tanto entiende muy bien lo del marketing. En el caso de su novela, tu país y después de nombrar a Machu Picchu, la gente te habla inmediatamente de la comida. Es constante. Los restaurantes peruanos ahora se encuentran en todas las capitales de Europa. Turistas estadounidenses viajan a Perú para visitar los nuevos restaurantes chic de la capital. En Lima hay más escuelas culinarias que en París, y a los chefs los entrevistan en medios locales para que opinen de política, economía y cultura. No exagero. Hace unos años visité una cárcel de máxima seguridad, y para mi sorpresa encontré que uno de los presos había abierto un restaurante gourmet. El chef, recuerdo, me contó que su sueño era que la gente de la calle viniera a la cárcel a probar sus platos. Para él, ese sería el éxito. En fin. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Comenzamos hoy en la ciudad donde nací, Lima, Perú. Mandamos a nuestro productor, Eduardo García Peña, al centro, con un micrófono, para hablar con la gente sobre la gastronomía nacional. ¿Qué piensa usted de la comida peruana? Que es una de las más ricas del planeta. Bueno, que es la mejor comida que hay en el mundo. Así, simple, práctico y sencillo. Simple, práctico y sencillo. Si eres peruano y vives en el extranjero, como yo, esto te suele suceder. Menciona que la editorial había optado por venderla así. La primera novela peruana dedicada a nuestra gastronomía, ¿no? Algo que no le gustó para nada. Porque era una forma muy, muy tonta de encasillarla, porque mi novela no va de eso. Pero se entiende de alguna manera, ¿no? El personaje principal era un cocinero. Y si bien este detalle era solo un pretexto para una historia más íntima, pues para el marketing funcionaba. Y bueno, esa nota de prensa de la editorial llegó a manos de otro escritor. Mi nombre es Iván Taiz, soy un escritor peruano y un bloguero fanático.